Desde aquí voy en mi vida, es el amor quien manda Cumple con tu compromiso Muchas gracias, señor Y te quedas sin trabajo A mí me parece excelente, Violeta Redacta tu renuncia, dámela y te vas a ver a tu hija Es que usted no puede hacerme eso ¡Bájale el tono! No, 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 abusado con el tono que estás usando, girasol ¿Qué? ¿A poco va a llorar la señorita? Se le va a correr el ribes A ver, ¿qué? ¿Qué? Van a nacer ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Me vas a pegar con tu bolsita, jacaranda? ¡Órale! ¡Pégame! ¡Pégame! Y esa va a ser tu sentencia de muerte, Jesús Deténgalo, por favor Llévenselo, llévenselo No, no, pero ¿cómo llévenselo, por Dios? No puede cometer ningún delito Ni siquiera una peleita ¿Tú eres mi papá de verdad? Una semana en la que va a tener que pensar dos veces las cosas antes de hacerlas Y una semana donde tiene que tener mucho cuidado Sobre todo con Fernando Usted es mi jefe y... No voy a faltarle al respeto y... Por favor, le pido que haga lo mismo Así me gusta, hombre Juiciosa y prudente Como los grandes ¿Interrumpo? No, mi amor Tú nunca interrumpes ¿Tienes mucho trabajo? Tenía que revisar la proyección de ventas que te llevaste a Acapulco Sí, la famosa carpeta ¿Todo bien? Sí, pero también tengo que preparar la junta de mañana con los proveedores Y mandar a España la confirmación del depósito del flete Entonces, ¿no puedes ir a cenar conmigo? Ay, mi amor, es que mira, tengo mucho trabajo Mi amor Hace mucho que no estamos juntos Hice una reservación en el restaurante que te gusta Me daría muchísima pena cancelarla Sería una cena romántica Con velas Luego ves todos estos pendientes Está bien Hace mucho que no estamos juntos Pero ya sabes que no me gusta dejar las cosas a medias Así que lo voy a terminar en mi casa Yo te extrañé, mi amor Yo también ¿Nos vamos? Vamos Ay, estás bien No, ni tan bien, Xochitl Ay, pero ¿por qué? ¿A dónde llevas todos esos papeles? Al escáner Porque resulta que a... Don Fernando Se le ocurrió que tengo que escanear todos estos papeles para hoy Imagínate Hoy que le prometí a mi hija que la iba a ir a ver Vete nada más la obra Y además le prometí que le iba a llevar una sorpresa Bueno, ahorita lo recogen No, 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 no ¿Mendingando ayuda? No ¿Y tú, niña? Que no ibas de salida, ya casi son las siete Ay, bueno, es que no me cuesta No, 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 moviéndose, moviéndose, niña Váyase a su casa que no quiero estar pagando las extras Vamos, rapidito, rapidito, rapidito ¿Y tú, Gladiola? ¿Qué haces en el piso? A escanear que el mundo se va a acabar Juntos, juntos, vamos Me dijo que iba a venir y que me iba a traer una sorpresa Qué bien, hija ¿Pero a qué hora pensará venir Jesús? Él sabe muy bien que a las ocho en punto tienes que irte a dormir Seguro viene antes, ma Bueno Vero, habla Jesús Qué bueno que hablas Aquí está Valentina esperándote Y te recuerdo A las ocho en punto Ni un minuto más Ella debe de estar dormida No lo regales, ma Es que justo por eso te hablo Porque salgo para allá en este momento Después regreso a terminar todo esto Porque hay prioridades en la vida, ¿no? Buenas noches, buenas noches Buenas Que descansen Buenas noches Licenciado Fernando ¿Y ahora? ¿Viste a qué le pasa? Es que no quiero que me vea el licenciado Fernando Cúbrame, cúbrame, cúbrame Buenas noches, licenciado Ya, descansar, señor Que descanse, licenciado Buenas noches Gracias, señor Gracias, Gaspar Ahora sí, ya me voy Buenas noches Buenas ¿Crees que podamos cumplir con la proyección de ventas? No sé, porque el mercado interno se deprimió un poco este segundo semestre Pero las ventas van bien, ¿no? Muy bien, aunque podrían estar mejor Mi amor, tú siempre tan perfeccionista No sé, hacerlo de otra forma No, yo no me quejo, mi vida Gracias a eso la empresa está donde está Cosa que te agradezco mucho Es mi trabajo, Rogelio, lo sabes Sí, sí, ya lo sé Lo sé, pero lo haces todo muy bien ¿Y a ti cómo te fue en el viaje? Bien, bien, bien Pero sabes que no me gusta hablar de trabajo fuera de la oficina Tienes razón, perdón Hablemos de otra cosa ¿Qué pasó? Cuenta el chiste, ¿no? No, 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 no es nada ¿Cómo? Debe ser algo muy gracioso Porque de la nada te empezaste a reír Me acordé de lo que hizo Jesús hoy Jesús, sí Jesús hizo muchas cosas el día de hoy Mi amor, yo sé que no está bien Pero imagínate a tu hermano Comiendo la comida que Jesús recogió del piso Qué asco Y lo más chistoso es que Fernando se comió todo Y no se dio cuenta de nada Claro, hasta que habló el dueño de Luñez Hoy sonríe, dueñón Siete cincuenta y nueve Llegué rayando La niña ya se acostó, Jesús ¿Pero cómo? Bueno, hace unos segundos eran siete cincuenta y nueve Y si Vale se acaba de acostar Pues en unos segundos todavía no se ha dormido La niña no se puede desvelar, Jesús Es muy difícil de entenderlo Ven mañana No, no me cierres, no me cierres ¿Qué haces? Pues necesito ver a mi hija Sí, queremos ver a la niña Aló, quítate, quítate, quítalo Hola Soy el oso meloso Mientras más grande Soy un oso más hermoso Papá Jesús No, ese señor no vino Pero vino el oso meloso Dame un abrazo Hola, oso meloso ¿Cómo te va, princesa? ¿No? Este muñeco no ha sido desinfectado ¿Cuántas personas crees que tocaron a este oso Mientras estaba en la tienda? ¿Cuántos microbios debe de tener? Y ácaros, no sé, piojos No, Vero ¿Cómo crees que va a tener ácaros? Ya son las ocho y dos minutos A la cama, Valentina Mañana tienes a escuela Y el que no duerme No aprende, mamá Buenas noches, Jesús Buenas noches, mi amor Gracias Está padre mi oso, ¿eh? Mierda, que está bien bonito el meloso Jesús La niña ya debe de estar dormida Duérmete, reina Duérmete ¡Jesús! No vas a negar Que el hecho de que Jesús No haya dejado pasar al director de Abón Fue muy chistoso A mí no me pareció muy gracioso en su momento Estuvo buenísimo, Rogelio Bueno, ya quedó claro Que el secretario es todo un payaso No, mi amor No es un payaso Al contrario Hay cosas que Jesús se toma muy en serio No sé, como que hace muy bien ciertas cosas Y en otras Pues se hace bolas Pues como sea Si sigue haciéndose bolas No va a pasar el periodo de prueba de una semana Yo creo que sí Porque Jesús es un hombre No sé Como que con los obstáculos Se crece ¿Me explico? Vale No vinimos a hablar de Jesús, mi amor A ver, ¿cómo te lo explico? Para que entiendas Es que ¿Cómo puede entender que hay que esterilizar Un oso de peluche? Independientemente de eso En esta casa hay reglas Y esas reglas son muy claras, Jesús O las cumples O no puedes ver a Valentina Es que tus reglas Son exageradas, Verónica Piensa, por favor Un oso de peluche ¿Cómo va a tener pulgas? Aquí hay un orden armonioso Una disciplina que todos tenemos que seguir Y tú no vas a aparecer de la nada aquí Para venirlo a romper ¿Te quedó claro? No es mi intención romper la rígida armonía que has impuesto Y tampoco es mi culpa eso de que Puf, de momento parece aquí de la nada, ¿eh? No, no, no Es que, ¿sabes qué? No vamos a volver con este tema otra vez No, sí Lo que pasa es que aquí vamos a volver Y a volver Y a volver con ese tema Pues sí Porque me exiges un montón de cosas Cuando tú ni siquiera hiciste lo elemental ¿Eh? Avisarle al papá ¿Qué fue papá? A ver Hablando de avisos ¿Cuándo me pensabas decir que no trabajas en Abón? ¿Y quién te dijo que no? Permiso, buenas noches Hola, mi amor Hola, mi amor Jesús, ¿cómo estás? Pero, toma asiento ¿Ya te recibieron algo? ¿Un licuado de amarantho? No, no, no Gracias, la verdad estoy bien Mi amor, siéntate, sí Sí, sí Pero, por favor Toma asiento Hablé a Abón, Jesús Y me dijeron que no te conocían Porque hoy fue mi primer día de trabajo Y obviamente, pues, nadie me conoce ¿Ves, mi amor? Te lo dije Claro Bueno En realidad, la mayoría de los casos Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos ¿Qué? Es la verdad, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, ya En todo caso, mañana voy a volver a hablar a Abón A ver si ahora sí te conocen ¿Cuál es el puesto exacto que dijiste que tienes? Hola Por Dios, Patricia ¿Qué haces aquí? Pues vine a visitarte, pichón No me gusta que me digas, pichón ¿Qué tal si hubiera estado con alma? Ah, no Deja tú que estuviera aquí Que viera esto Patricia 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 Pues, si ya te había dicho mi puesto, pero... No lo recuerdo bien A auxiliar del área de contabilidad de Abón Pero voy a ir ascendiendo Y... Ya me voy Y... Y... Y aquí traigo anotado el número de celular Que te lo dejo para Valentín Y con permiso, Luis Hermana Chuchu, pero ¿por qué no te quieres a cenar? No, no, no tengo algunos pendientes Así que, gracias Permiso Jesús Donde me entere que me estás diciendo una mentira No vuelves a ver a Valentina Ay, Rogelio, por favor No puedo creer que yo conozca más a tu novia que tú Ahí te va Entre semana Alma tiene que dormir sus ocho horas reglamentarias Para levantarse a las seis a.m. Ir al gym y luego llegar a la oficina a las ocho en punto Se voy a estar emocionante, de verdad Sabes que no me gusta que critiques a Alma Además, seguramente se envidia Porque Alma es una mujer en todo el sentido de la palabra Y tú, Patricia, tú quieres ser como ella Sigue soñando Total, soñar no cuesta nada ¿Por qué me tratas así, eh? ¿Por qué me tratas tan mal? Yo pienso que no, estoy segura que tratas mejor a tu perro que a mí No vas a empezar otra vez con lo mismo Te lo he dicho mil veces Así soy ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Tú crees que no tengo dignidad? ¿Crees que no merezco tantito respeto? Entonces tú respeta a los demás Especialmente a Alma Ya te dije Si no te parece Adiós Pues, adiós Pati Espera ¿Le vas a pedir perdón? No Te iba a preguntar si pensaba salir así a la calle en ropa interior ¡Feliz! ¡Stop! ¡Patricia! ¡Eh, Jesús! Jesús Ven que te tengo buenas noticias, mi hijito Hola, Chetita Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? No sé Me dijo que me tenía buenas noticias ¿De qué se trata? Ah, ya me acordé Ya me acordé Lo apunté aquí Para que no se... Para que no se... Ay Más llaves Acá está Luego se me olvida Hoy tampoco vinieron los del banco Bueno Pues eso sí hay que celebrar Claro Pero pásale Que hice un caldito de res Que me quedó riquísimo Con tuetanitos Macisita Verdurita ¿Quieres, hijito? ¿Qué vas, Chetita? Sí, te da, hijo Vente 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 A ver si te gusta, mi hijito Este pucherito que te hice Híjole, está delicioso, Chetita Cuéntame cómo te fue En tu primer día de trabajo Como secretario ¿Quieres la parte mala O la peor? Ay No me digas Que te fue tan mal, hija No Si mal es poco Con decirle Que las demás secretarias Ya me declararon la guerra Insulté al director De la oficina Dos veces Y para rematar Mi otro jefe Un tal Fernando Ya juró Que me va a hacer La vida imposible Hasta que me corra de allí Es más De hecho Tengo que regresar A terminar Un trabajo infame Que me encargo Pues que desgraciado Ese tipo, ¿eh? Pero no todo es malo Porque Mi jefa directa Alma Montemayor Es un ángel, Chetita Ay, hijito Cómo te cambia la cara Y te brillan los ojitos, ¿eh? Cuéntame Cómo es esa muchacha, ¿eh? Imagínese A la mujer más bella Del universo Espectacular Con una sonrisa Que lo derrite a un Guapísima Amable Solidaria Bella Ay, mi hijito No cabe duda Que el amor Es maravilloso No, no Chetita ¿Cuál amor? No, yo ahí No tengo ninguna oportunidad Porque Pues es muy distante a mí Y el problema principal Es la novia Del director de la oficina Pues ahí está Mira Dame la razón Dale vajilla Al pelado Para que se le quite Y no te andes regañando No, Chetita No me quiero subir Esa nube Porque La caída va a ser Bien dura Además ya le dije Alma y yo Pues somos Como diferentes No, 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 no No son diferentes Son complementarios Y recuerda Que no hay peor lucha Que la que no se hace Tú mereces algo así Mi hijito Yo lo he visto En la televisión Que esos amores suceden Y no te corro Pero ya vete a terminar Ese trabajo Que te encomendaron Anda, lijito Me acordé Lo quería Yo me acordé Se acordó Lo de la minutes No hay No hay No hay No hay No hay Abón, subdirección, buenos días, ¿en qué puedo servirle? Además lo dije bien. Habla el licenciado Alberdi de Empresa Salva. Hablo desde Madrid. ¿Puedo hablar con la licenciada Alma Montemayor? ¿Qué tal, licenciado? Habla Jesús García, su secretario. ¿Su secretario? Sí, su secretario. Y la licenciada Montemayor no ha llegado a su despacho porque, bueno, pequeño detalle, ¿verdad? Aquí son las seis y pico de la madrugada. Ah, sí, sí, claro. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que tenemos un problema grave aquí, señor. ¿En qué problema? Necesito urgentemente la rectificación del número de cuenta donde ha depositado el dinero del flete. ¡Que el depósito no aparece! ¿Cómo que no aparece? ¡No! Y es de vida o muerte. Estamos hablando de un millón de euros. Virgen Santísima. Buenos días, Jesús. Buenos días, licenciada. Y perdón que la moleste. César, me da mucha pena porque, claro, la desperté. Usted estaba ahí calientita, dormidita, acostadita. No, no se preocupe. Ya estoy en el gimnasio. Ah, bueno, pues de ser así, le cuento, ¿verdad? Hablaron de España para rectificar un número de cuenta porque no aparece el depósito del flete. El flete. No es posible. Se me olvidó confirmarle el número de cuenta al licenciado Alberti. Lo tenía que hacer anoche. A ver, Jesús, hágame un favor. Los datos los tengo en mi laptop que dejé en la oficina. ¡Ay, no! La voy a digital. Bueno, bueno, pues no hay problema. Si quiere, le llevo la laptop al gimnasio. Excelente. Gracias. Le doy la dirección. Anoche se me olvidó mandarle el número exacto de la cuenta, pero en estos momentos se lo estoy enviando por correo electrónico. Gracias, licenciada Montemayor. Usted siempre es tan amable y oportuna. Gracias, pero si hubiera sido por mi secretario. Él es muy eficiente y nos ayudó con este problema. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Jesús del lío que me salvó. Gracias, ¿de verdad? No tiene nada que agradecer, licenciada. Para eso estoy. Bueno, me tengo que ir a bañar porque urge ir a la oficina. ¿Me espera para irnos juntos? Por supuesto que sí, licenciada. Dime alma, Jesús. Licenciada, dejó su celular y está sonando. Y, y, y es el chip. Licenciada. Ay, es mi celular. Sí, señor. Y, 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 y